ok amigos en el vídeo anterior les mostré que esta fue la chica seleccionada esta es la catrina 5 y ahora estoy a punto de pintarla de hecho ya la pinté no estoy es nada más y reeditando este vídeo de cómo se selecciona a la chica como hago mi composición y ahora voy con el el próximo vídeo donde esta vez voy a ir más más rápido porque ya tengo otros vídeos con la misma clase de procedimientos sólo que es cuestión de ustedes que lo que lo chequen y si les ayuda pues fabuloso no que sea la intención de hacer estos estos vídeos y traerle más contenido a ustedes a mí me sirve de repaso me gusta hacer vídeos y por eso se los traigo no me gusta hacer comodidad también y tener un público más más amplio primeros pasos el sketch luego vienen las sombras lo que tengo hoy catrina 5 pues lo primero que hago es poner la pasta extenderla bien ponerla en su lugar indicado donde más o menos no sé yo creo que vaya a hay que dar ese relieve no porque una obra es más interesante cuando tiene cierto relieve a que esté totalmente plan a menos hoy en día pues pues así es no hay los que lo preferirán este planito pulcro y no pero esa es más la idea no no en mi caso así me ha funcionado y está funcionando muy bien de manera más innovadora de hacer las cosas bueno hasta que he llegado hoy este es el avance de catrina 5 y sigo trabajando en ello bien amigos les traigo el progreso de hoy ya nada más le falta unos pocos detalles estoy trabajando en el arete y quizás el gráfico de la nariz y el gráfico de la boca y ahí lo voy a dejar nada más hasta aquí va a llegar esta catrina catrina 5 llegue de cerca para que vayan viendo ok my friends this is a catrina 5 y i just doing the finish details i'm working on the earring and then i'm gonna maybe put the graphic on the nose and the mouth and then that will be it let me take a close look so you can see the details how this is going well y lo y 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 bien ahora, es como es todo el barfón, tiene que hacer un trabajo en el medio y es todo, me hagan comentarios no olvides de leer comentarios y no olvides visitar mi web si tienes la oportunidad, puedes comprar Este arte no es barato, pero es muy valioso. Bueno amigos, así queda Catrina 5, a plena luz del día, sin sentido vertical. Ahora si pueden ver los colores reales, tal como se ven. Bueno, no la luz del estudio, pero así vamos por los detalles, que esta es la última toma. Este tiene chispitas, ahora se pueden ver las chispitas. Igual aquí en la parte morada y el tocado, que es lo que llama la atención. Mide 1.40 por 1.10. Y así se va a quedar por el momento, ya no lo voy a hacer más nada. Ok, mi amigos, este es Catrina 5, en la luz del día. Seguimos en la luz del día, así que se pueden ver el color real. No fake studio color. And let's go and see the details. Oh cool, the purple came out. It's a beautiful girl. Very, very, very good. And this is it. See you. Don't forget to check my website. Don't forget to check my website. I mean, if you can afford it, go for it. See ya. Bye. Bye. Bye.